Hace varios años Es que no estás conmigo Trasteo en mi vida todo ese vacío Pero no, no te puedo olvidar, no, no Tus cartas y tus fotos que llevo conmigo Llena en el espacio que era mi preferido Ese eras tú Y no pudo ser, no, no ¿Dónde andarás? Brinda tu amor ¿Dónde andarás? Compartiendo todo O simplemente Estás entre la gente Sin saber a quién amar ¿Dónde andarás? Regalando tu risa ¿Dónde andarás? Repartiendo caricias O simplemente Te encuentras muy sola Te sientes tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Brindando amor ¿Dónde andarás? Compartiendo todo O simplemente Estás entre la gente Estás entre la gente Sin saber a quién amar ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Regalando tu risa ¿Dónde andarás? Repartiendo caricias O simplemente Te encuentras muy sola Te sientes tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Brindando amor ¿Dónde andarás? Compartiendo todo O simplemente Estás entre la gente Sin saber a quién amar ¿Dónde andarás? Repartiendo caricias ¿Dónde andarás? Regalando tu risa O simplemente Te encuentras tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo Lo mismo que yo